Buenos días seguidores. Estamos aquí para presentaros un nuevo unboxing. Esta vez tenemos entre nuestras manos lo que es una figura que nos ha encantado. Se trata de la Harare de la serie Doctor Slum, del mítico Akira Toriyama, que nos ofrecen nuestros compañeros de SD Toys. Para el que no lo sepa, SD Toys es la división de merchandising de SD Distribuciones. Con lo cual, esta figura que tenemos aquí la podéis conseguir en cualquier tienda de cómics online o física de España, solamente con hacer caros y pedírsela. Como podéis ver, se trata de una figura de Harare, de lo más mona, con unos detalles muy bien conseguidos. Vamos a dar la vuelta al packaging para que la podáis ver un poco como es. Es un packaging tipo blister, con lo cual es muy fácil de reconocer. Si vais a alguna tienda y la veis, ya sabéis exactamente de qué se trata. Vamos a abrirla. Es una figura estática, no es articulada. Pero tiene una calidad muy, muy guapa. Vamos a quitarle el cinturón. Perfecto, aquí la tenéis. Como podéis ver, tiene unos detalles muy, muy guapos. Otro detalle es que la caca se puede sacar. Vamos a darle la vuelta para que la podáis ver desde todos los lados. Esta es una figura muy típica, que a todo el fan de este gran anime os va a encantar. Y la verdad es que es un regalo muy sencillito. No os puedo confirmar el precio, porque cada tienda pone su precio. Pero la verdad es que sale relativamente por un precio muy económico. Con la cual es el típico regalo que le podéis hacer a cualquier persona fan de Dr. Slum y en concreto de Arare. Vale, pero ese de distribuciones no solo ha hecho esta figura. Y de hecho, ya os presentamos en otro vídeo hace tiempo lo que son sus cacas antiestrés. La pequeña, el modo llavero y la gigantesca. Pero si nos acercamos aquí a su página web, ese de toys.com, podéis ver que no tan solo tienen las cacas. Sino que también disponen de chapas, de pegatinas para lo que son las neveras, imanes para la nevera, todo tipo de tazas. Vale, como os he comentado, todos estos productos, solamente con ir a cualquier tienda de cómics española o online y pedírselo, los podéis conseguir muy fácilmente. Es una figura que la verdad es que si a mi me la regalaran, es ideal para tener encima del despacho, en el comedor, al lado de donde tienes puestos los blu-rays de anime. Vale, porque la verdad es que es muy mona y la han hecho una gran trabajo de escultura y de pintura al traernosla. Vale, esperamos que os haya gustado este unboxing. Y, de nuevo, gracias a ese de toy y ese de distribuciones por ofrecernos en nuestro país figuras de esta gran alta calidad. Muchas gracias y os esperamos en el siguiente unboxing. Gracias.